O boscos, o boscos, yo basiñas O boscos, yo basiñas, tijima ne balasí Tijimas, tijimas, tijima ne balasí Tijimas, tijima ne balasí Tijimas, 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 tijamasí Yo taparigo peña con bosco y cofasillas Que valen, que valen, que valen yo vasillas Que valen yo vasillas, y ya pibir a rusas Que valen, que valen, que valen, que valen yo vascos Que valen yo vascos, yo giga es proata Que valen, que valen, que valen, que valen, que valen yo Que valen, que valen, que valen, que valen... Que valen yo, giga es proata Que valen, que valen yo vascos Que valen yo, giga es proata ¡Ach, chená! 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 ¡Ach, chená ¡Gracias!